Hola, ¿qué tal familia de Al Día con el Agro? Es un gusto que nos estén acompañando nuevamente en nuestro espacio. Quiero comentarles que próximamente vamos a comenzar a hablar acerca de los proyectos que viene realizando AICA en los países andinos. Hoy nos vamos a centrar en Colombia y para ello me acompaña Miguel Vera, líder técnico nacional del proyecto AICA en Colombia. Miguel, bienvenido al Día con el Agro. Hola Rudy, muchas gracias por la invitación. Como les comentaba, va a haber una serie de capítulos aquí en Al Día con el Agro donde conoceremos el proyecto de AICA en los países andinos para hacer frente al cambio climático. Miguel, cuéntenos cuál es la riqueza que comparten estos países andinos. Los países andinos en particular, los países que están en el norte de la cordillera de los Andes, comparten en las altas montañas ecosistemas de páramo. Que están conectados a través de sus sistemas de ríos y de sus sistemas hídricos en general con toda la cuenca de la Amazonía. Así como existen estas riquezas y estos patrimonios, también existen factores que están poniendo en vulnerabilidad estos territorios. Cuéntenos cuáles son los desafíos que están evidenciando y por supuesto los que les deparan. Bueno, en este momento los ecosistemas altoandinos, hablando en particular de los ecosistemas altoandinos de los Andes del Norte, tienen muchas dificultades en cuanto a la variabilidad climática. Estamos viendo periodos grandes o periodos largos de sequías, periodos largos de lluvias que están impactando altamente sus ecosistemas, generando eventos que pueden perjudicar no solamente ecosistemas, sino también extensas áreas urbanas. Miguel, cuéntenos de qué se trata el proyecto AICA. El proyecto AICA, como bien lo mencionaste, adaptación a los impactos del cambio climático sobre recursos hídricos de los Andes, es un proyecto regional, es un proyecto que se ejecuta en cuatro países de manera simultánea, en Ecuador, en Perú, en Bolivia y en Colombia. Es un proyecto con enfoque adaptativo, desarrolla diversas actividades, por ejemplo en el Perú, relacionadas con los sistemas de riego, con el desarrollo de políticas públicas para que estos sistemas de riego se fortalezcan, en Bolivia relacionado, por ejemplo, con el tema de los drenajes urbanos para evitar inundaciones, en Ecuador, trabajando con las hidroeléctricas pensando en la provisión de energía para las ciudades, y en Colombia, en particular, con la parte agrícola y el desarrollo de medidas para hacer más eficientes los sistemas agrícolas asociados a la cuenca del lago de Tota. Cuéntenos ahora, ¿hace cuánto surgió este proyecto? Y por supuesto también, ¿cómo surgió esta alianza mancomunada? Esta alianza surgió a partir de la articulación entre los ministerios de medio ambiente de los cuatro países, que tuvieron la posibilidad de formular un proyecto que está financiado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, implementado por el Banco de Desarrollo América Latina y ejecutado por Condesan en los cuatro países. ¿AICA con qué otros organismos se encuentra trabajando para sacar adelante este proyecto? En Colombia, en particular, el proyecto AICA, que es ejecutado por Condesan, tiene como puntos focales dos organizaciones o dos entidades muy importantes. El IDAM, que es el Instituto de Estudios Ambientales y Meteorológicos de Colombia, que es el punto focal nacional técnico, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que desde su dirección de gestión de riesgo de cambio climático, nos da las orientaciones técnicas relacionadas con la parte de adaptación que estamos desarrollando. Por otro lado, tenemos otras instituciones socias, que son la Autoridad Ambiental del Departamento de Boyacá, Corpo Boyacá, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC de Tunja, están las alcaldías municipales, que son aliados muy importantes para nosotros, las comunidades, los líderes comunitarios que hemos identificado en esta cuenca, y algunas otras entidades que de alguna manera nos han apoyado en el desarrollo de algunas actividades técnicas que estamos ejecutando en la cuenca. En el caso de Colombia, que le apuesta la agricultura de alta montaña en el Lago de Tota, cuéntenos por qué nuestro país se escogió precisamente esta zona. El Lago de Tota es muy importante en Colombia porque es el ecosistema lagunar, o de tipo lagunar, en alta montaña más grande que existe en particular en Colombia, es el segundo más grande de Latinoamérica, y tiene unas dinámicas muy interesantes, se desarrollan muchos sistemas productivos alrededor, el cultivo de cebolla, la ganadería, el cultivo de papa y otras actividades que generan diversos impactos sobre el suelo, sobre el agua, sobre el lago en general, y sobre incluso los ecosistemas alrededor de la cuenca que están relacionados con el páramo. En ese sentido, se consideró importante llegar a la cuenca Lago de Tota para tomarla como modelo en cuanto a un ecosistema de alta montaña y generar orientaciones técnicas que nos posibilitaran o que nos posibiliten desde el proyecto AICA dar algunos lineamientos que puedan ser replicados para otros ecosistemas lagunares de alta montaña en Colombia. ¿Cuáles son esas actividades que están alterando el balance del ciclo del agua? Hay muchas actividades que están desarrollándose alrededor de la cuenca que pueden impactar de diversas maneras, no solamente el suelo sino el agua. El cultivo de cebolla, el cultivo de papa y otros sistemas productivos, por ejemplo, la piscicultura, las actividades humanas derivadas del turismo, por ejemplo, o derivadas del uso del recurso hídrico para consumo humano y su eventual evacuación después de ser usadas, son las que generan mayores impactos dentro de lo que es el sistema o el balance hídrico de la cuenca. En cuanto al ámbito de acción, ¿cuáles son las medidas de adaptación e implementación? Desde el proyecto AICA, nosotros a partir de un análisis de vulnerabilidad que desarrollamos y de la revisión y del desarrollo de otras acciones que hicimos en los primeros dos años del proyecto, definimos un catálogo de medidas entre las cuales está la restauración ecológica, la cosecha de agua, lluvia para sistemas de riego, tenemos también, por ejemplo, el desarrollo de actividades asociadas a la hotelería sostenible, la restauración ecológica. Estas actividades con un enfoque adaptativo nos van a permitir a nosotros dar algunas posibilidades para, por ejemplo, recuperar áreas de recarga hídrica, para, por ejemplo, restaurar zonas que han sido degradadas, para, por ejemplo, dar a las comunidades otras opciones en cuanto al uso del agua y el suelo, de tal forma que hacia el futuro se puedan replicar en algunas otras áreas de la cuenca y en otros lugares que no sean necesariamente asociados a la cuenca del lago de Tota y que estén aportando para aumentar la capacidad adaptativa a las personas y disminuir su vulnerabilidad. Televidentes, los invito para que damos la siguiente nota que nos comparten Miguel y el grupo de AICA para conocer un poco más acerca de este gran proyecto en el lago de Tota. El lago de Tota es uno de los ambientes acuíferos andinos de mayor importancia para aves acuáticas y especies endémicas de la región, así como una relevante zona de paso de migraciones transcontinentales de aves. La vegetación acuática, las tierras inundables fértiles, los bosques, praderas y páramos albergan diversas especies de fauna y flora que han sobrevivido a la transformación de sus hábitats debido a las actividades humanas y a los efectos adversos del cambio climático que enfrentan ahora. El lago abastece hídricamente al 20% de la población del departamento de Boyacá y surte de agua a importantes industrias extractivas y alimenticias presentes en la región. En la tradición agrícola de la región boyacense y particularmente la del lago de Tota, destacan la producción de papa, haba y arveja, pero principalmente de cebolla larga, cuyos cultivos están presentes en el borde del lago y las laderas, aprovechando el agua disponible para el riego de las plantaciones. Se ha aprovechado el lago para los criaderos de trucha, presentes desde los años 50 y en las praderas se desarrolla la cría de ganado bovino y ovino. El imponente paisaje del lago, sus playas e islas, consolidan la región como uno de los destinos turísticos más visitados en Boyacá y es valorado especialmente por el ecoturismo, el senderismo y la observación de aves que se pueden realizar en la zona. Cuenta la leyenda que en tiempos remotos las divinidades entregaron a los hijos de la tierra las semillas de los árboles y los aljibes, de tal manera que cuando hubiera una simienta a cada nuevo ser que viviera se le entregara su semilla para que lo sembrara cuando llegara a su época de matrimonio. De repente un espíritu quiso probar a los seres humanos su libre albedrío y entonces robó la semilla del aljibes de una sola familia. Cuando llegaron a nacer los primeros hijos de esa familia que recién se casaron, pues no hubo semillas. Ellos consideraron que no era necesaria porque había suficientes árboles y suficientes aljibes y agua. Pero al pasar de los tiempos se fue secando el agua, porque se fueron multiplicando más las generaciones, se fue secando, se fue secando y empezó a escasear la leña y el agua. Entonces el hombre empezó a atar a los bosques, pues considerando que no se iban a acabar, pero mentira porque empezaron a acabarse. Pronto los convirtió todos en leña y empezó a secarse la tierra y empezó a escasear el agua y desde entonces los seres humanos siguen sufriendo por escasez de agua y escasez de aljibes. Los dioses condenaron que quien no sembrara árboles no tendrían agua. Desde entonces todos tenemos que procurar que para tener agua tenemos que sembrar árboles. Pese a contar con una importante riqueza natural y cultural, el lago de Tota enfrenta problemáticas ambientales y climáticas que afectan la calidad de los recursos naturales como lo son la ampliación de la frontera agrícola hacia zonas del páramo y la contaminación de los cuerpos de agua con sustancias químicas, residuos sólidos o materias orgánicas. Emprender buenas prácticas agrícolas y medidas de adaptación al cambio climático es un desafío importante para las comunidades de la cuenca porque contribuye al buen vivir de las actuales y futuras generaciones. El departamento de Boyacá ha producido alimentos para millones de personas en el país. Ubicado en la región andina colombiana, cuenta con una tradición agrícola de varias generaciones de familias campesinas que se remonta a las culturas precolombinas que poblaron el territorio, los muiscas que cultivaron papa, maíz, habas, arvejas y variedad de tubérculos. Desde hace seis décadas, la inclusión de la cebolla larga en la actividad agrícola y más tarde la llegada de la trucha arcoíris han consolidado la cuenca del lago de Tota como una región altamente productiva. Durante los últimos años como consecuencia del cambio climático, los fenómenos de variabilidad climática como lo son el niño o la niña se han intensificado causando graves pérdidas en la producción agrícola por eventos como inundaciones, heladas, sequías, incendios forestales o movimientos en masa. Es indiscutible que la población más afectada por el cambio climático es la que mantiene una constante relación con la naturaleza como lo son las comunidades campesinas dedicadas a las actividades agrícolas. Este impacto también afecta toda la cadena de valor del sector agroalimentario de la región. Es por esto que los pequeños y grandes agricultores están llamados a establecer en sus prácticas productivas una consulta permanente en las condiciones climáticas y meteorológicas y a revisar la relación con el crecimiento y comportamiento de los cultivos, la calidad de las cosechas y el uso del recurso hídrico durante todo el proceso. La transformación de las maneras habituales con las que se manejan los cultivos a través de la interpretación de los fenómenos atmosféricos y el comportamiento del clima señala un primer desafío en el horizonte de la adaptación al cambio climático que constituye el manejo agroclimático de los sistemas productivos de la cuenca. Miguel, me gustaría preguntarle cuántas personas y de qué municipios se verán beneficiadas. Bueno, los beneficios son diversos. Hay varias cosas que queremos desde el proyecto aportar. Una de ellas es la opción para que las personas tengan una mayor sensibilidad hacia la cuenca, para que tengan una serie de estrategias y de herramientas que les posibiliten no solamente cuidar el lago en sí, sino la cuenca y los ecosistemas que están alrededor. La idea también es posibilitar que las personas alrededor de la cuenca tengan un fortalecimiento de sus capacidades y tengan el chance o la posibilidad de desarrollar eventualmente sus propios proyectos que estén asociados a la disminución de su vulnerabilidad. La capacidad adaptativa es muy importante. Otro tema es la identificación de conflictos asociados al agua que puedan ser resueltos en común acuerdo entre las comunidades, de tal forma que todo lo que tiene que ver con el uso de estos servicios ecosistémicos sea de manera común, de manera articulada, no solamente entre las comunidades, sino también con las autoridades municipales y regionales. En la actualidad, ¿están habilitando espacios para dar a conocer las diferentes herramientas del uso eficiente de las fuentes hídricas? Desde el proyecto AICA y desde el inicio del proyecto AICA se generaron espacios de socialización con respecto a este tema de la adaptación, del cambio climático, de la resiliencia, etc. Al principio, antes de la emergencia sanitaria mundial, tuvimos la participación en diferentes instituciones educativas, con las autoridades municipales directamente, con algunos líderes comunitarios que identificamos. Y recientemente, durante la época de la pandemia, hemos tenido la posibilidad de desarrollar acciones virtuales, encuentros, talleres y actividades en las cuales hemos llamado a la comunidad y a diversos grupos a participar en estos ejercicios y nos han permitido dar una continuidad al proyecto con las limitaciones de no poder estar 100% en el territorio y con todas las personas que quisiéramos, pero hemos logrado más o menos llegar a un grupo grande de personas de manera virtual, al menos en el último año. Se espera que a futuro, gracias a este proyecto, a lo largo y a lo ancho del país, se puedan realizar nuevos proyectos que beneficien el ecosistema y, por supuesto, también la agricultura. Sí, nosotros desde el proyecto ICA estamos esperando dar una línea base, dar una información que permita que pueda ser replicada. No solamente desde el proyecto ICA estamos intentando dar esa información para otros proyectos que se desarrollen en el futuro en la alta montaña, también hemos usado información de otros proyectos que se han implementado, digamos, anteriormente con un enfoque similar y con toda esa información hemos construido un paquete de datos y un paquete de orientaciones que creo que van a ser muy útiles para la conservación de los ecosistemas lagunares de alta montaña. Ahora bien, ¿qué se está realizando con respecto al turismo alrededor de la laguna de Tota para disminuir el impacto ambiental potencial? Nosotros desde el proyecto ICA no manejamos directamente temas relacionados con el turismo, pero sí estamos recomendando y trabajando en conjunto con un nuevo grupo de personas, digamos que podemos denominar operadores turísticos, que están desarrollando una nueva actividad en la cuenca que intenta desarrollar un turismo con un enfoque sostenible, de tal forma que las personas puedan no solamente, digamos, ir al territorio o ir a esta zona para hacer actividades de contemplación, sino también para desarrollar actividades educativas y de aprendizaje en este territorio. Recordemos que la cuenca del lago de Toto también es una zona importante para el paso de aves migratorias y tiene también representantes, digamos, de fauna local y regional que pueden ser contemplados también dentro del desarrollo de estas actividades turísticas. Cuéntenos, ¿cómo ha sido recibido el proyecto en las comunidades? Tenemos una, con respecto a la recepción por parte de las comunidades y de la gente, podemos decir que el proyecto ICA ha tenido una muy buena recepción. Hemos identificado al principio, desde el inicio del proyecto ICA, realizamos algo así como una caracterización de actores que nos permitió definir cuáles eran los principales o las principales grupos que están dentro de la cuenca y con ellos hemos tenido diversos tipos de vínculos y yo creo que ha sido, la recepción ha sido bastante positiva. Justamente háblenos de esa recepción y de esa participación, pero con los jóvenes. Bueno, el tema de la participación de los jóvenes ha sido interesante. Nosotros al principio hicimos acciones con, o tuvimos, alguna intervención con las instituciones educativas directamente, en particular con las de secundaria. Y lo que hemos visto es que hemos identificado a un grupo de jóvenes que se han ido a formar por fuera, se han ido a estudiar fuera de la cuenca y han vuelto para proponer nuevas ideas y para trabajar diversas propuestas, no solamente en el tema turístico, que lo mencionamos anteriormente, sino en el tema agropecuario, que es súper importante para esta cuenca. Entonces, hemos encontrado como unas interesantes y positivas ejemplos, o positivos ejemplos, con respecto a los jóvenes y a su regreso al territorio para trabajar por el territorio. El pasado Día Mundial del Cambio Climático se lanzó la página y el sitio web de este proyecto. ¿Qué podrán encontrar los cibernautas? Desde el proyecto AICA Regional en el año 2020 se estuvo trabajando en conjunto entre los cuatro países para desarrollar un sitio web y recientemente, como lo mencionaste, fue lanzado el sitio web. En este sitio web podemos encontrar diversas cosas, por ejemplo, testimonios de la gente que ha trabajado en los diferentes países o los beneficiarios que han recibido información o con los cuales hemos trabajado en conjunto. Podemos encontrar los productos del proyecto, material audiovisual, material técnico, guías, cartillas, en fin, mucho material que nos puede mostrar los avances del proyecto desde su inicio hasta la fecha. ¿Puede enviarle, por favor, un mensaje al público en general sobre la importancia de generar conocimientos y acciones a favor de la adaptación del cambio climático? Desde el proyecto AICA los invitamos a desarrollar actividades que estén relacionadas con la adaptación al cambio climático. La adaptación es muy importante para nuestros sistemas y ecosistemas naturales. La adaptación posibilita que las personas tengan una visión sobre el territorio que permita manejar mejor el agua, que permita manejar el suelo de manera más adecuada. Es muy importante no solamente el desarrollo de medidas de adaptación, sino también de medidas que puedan conservar los ecosistemas para que todos estos procesos ecológicos se mantengan y podamos conservar los ecosistemas.